La noche del domingo 25 de julio, en el Parque Central de la Ciudad de Catamayo, el GAT Municipal, junto al colectivo Catamayo en Polonia 2021, realizaron un acto de despedida al atleta catamayense Isaac Córdoba, quien a tempranas horas de este lunes 26 de julio se integró a la Selección Ecuatoriana de Atletismo. Considero que Isaac, con su esfuerzo, su sacrificio, el propio de él, de su familia y también de la Liga Cantonal, ha hecho de que se pueda conseguir este lugar en lo que corresponde a poder representar, no solamente a Catamayo, no solamente a los lojanos, sino a todo el Ecuador entero durante este escenario que se va a llevar en Polonia 2021. El acto contó con presencia de autoridades e invitados especiales. El alcalde del cantón, Armando Figueroa, entregó una bandera de Catamayo, el jefe político Jaime Jaramillo, una camiseta y Jimenagua, presidente de Liga Deportiva Cantonal, entregó indumentaria. No voy a concentrar, voy a hacer el esfuerzo para competir y tengo que esforzarme por llegar a la meta. Lo voy a hacer con el corazón. Voy a seguir esforzándome, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir apoyando a todos mis amigos que son de Guayaquil, de Manta y yo de Loja, aquí. Voy a ir representando a Catamayo. Vamos a competir como una familia. Gracias a mi mamá, que me quiere mucho, estoy muy feliz porque ella está aquí conmigo apoyándome. Hubo música en vivo por parte de la Asociación de Artistas Catamayenses y el Grupo de Danza Rítmica del Gat Municipal de Catamayo. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.